La que paga ganar. 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 Hola que tal, muy buenas noches. La ñapa continúa, gánate 50% más en tu premio de chance de 3 cifras, solo es acercarte a nuestro punto de superviro más cercano o a tu vendedor de confianza en la región Caribe y disfruta de la ñapa 50% más. Aplican términos y condiciones autorizadas de suerte. Bienvenidos al sorteo número 3859 de la fantástica sorteo autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico. Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba de Edu Suerte en el departamento del Atlántico y William Ballesta del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos el número ganador del sorteo anterior, el 29-30. Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por delegados de este sorteo. Juguemos la fantástica y muchísima suerte para todos. Llegó Superchance de Super Miros que te paga más con el nuevo plan de premio. Gana 42 mil veces lo apostado y recibe hasta 420 millones de pesos. Juegalo desde 500 hasta 10 mil en todos nuestros puntos de venta. Aplican términos y condiciones autorizadas de suerte. Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número 6. En la segunda balota tenemos el número 5. En la tercera balota tenemos el número 0. Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 0. 65-0-0 es el número ganador del sorteo de hoy, 15 de junio del año 2022. Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número. Y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Turbaco en el departamento de Bolívar. Cayó Pagamal de Supergiros. Felicitamos al afortunado ganador de 64 millones de pesos en San Marcos Sucre. Supergiros haciendo felices a más colombianos. Por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a la 1 de la tarde. La fantástica, la que paga ganar. Feliz noche.